Ahora, nuevamente se enfrentarán dos participantes del equipo de Daniela Darkurt, junto a dos grandes amigos y exponentes de la salsa, Tito Nieves y Susana Alberte. Dos grandes voces que el escenario de Yo Soy ha tenido, uno como Juan Ligerra, otro haciendo varias imitaciones, tales como la de los hermanos Añartu, por ejemplo. Y hoy los traigo los uno para ver cómo salen adelante en esta gran batalla. Les voy a presentar al primero de ellos. ¡Adelante, por favor! ¡Epa! ¡Qué bienvenido! ¡Wow, maestro! Daniela. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, emocionado, feliz. Qué bueno verte, qué bueno verte. Estás en un proceso, un paso más, al llegar hasta el final. Quiero decirte, ¿estás listo para conocer a tu compañero de batalla? Sí, por supuesto, le estoy listo. ¿No tienes idea de a quién te podía haber puesto? La verdad que no tengo la menor idea de quién puede ser. Ok. ¡Adelante, por favor! ¡No! El contrincante es Julio Cornejo, alguien a quien estimo bastante y que además he tenido la oportunidad de poder compartir competencia. Saber que me toca con un amigo, es una mezcla de un montón de emociones. ¡Wow! Increíble, vamos a creerlo. Sé, sé que se conocen, sé que se conocen. ¿Listo para conocer qué canción es aquí para ustedes? Listo. Tensión, por favor, tensión. Acá, acá, acá. ¡Volten sus hojas! ¡Volten sus hojas! A ver. Que alguien me diga del gran Gilberto Santa Rosa. La canción que nos ha tocado esta vez es Que alguien me diga de Gilberto Santa Rosa. Una canción a la que nunca antes había tenido un acercamiento y que voltear esa hoja ha sido para mí una sorpresa. Vamos a ver, maestrito. Vamos a ver, maestrito. El amigo, el que estimo tanto y que sé que es su competitividad va a ser que él muestre lo mejor de sí. Creo que por fin ya te he olvidado y que voy a enamorarme. Al principio enseñaron toda la belleza que tiene su voz. En la parte derecha quisiera que lo hicieran así, como para que dé un otro, otra faceta, ¿no? La idea obviamente en esta batalla es que cada uno que ejecute su parte de la canción pueda sonar ni a Omar Alfano, ni a Gilberto Santa Rosa, sino a Tony Silva y a Julio Cornejo. Y quien mejor lo ejecute en su propia versión definitivamente creo que va a ser el que va a tener la oportunidad de seguir avanzando en competencia. Muchísimo mejor, muchachos. De ustedes depende. Hagan suya la canción, estudiénsela. Yo sé que la han escuchado como fans. En este momento les tengo que escuchárselas para hacer la suya. Ya dejaron ese proceso de fan para convertirse en el intérprete. Para alejarse lo más que puedan de la versión del gran Gilberto Santa Rosa y hacerla de ustedes propiamente. Confío mucho en su trabajo, confío mucho en su talento. Gracias por esa dosis de ternura, esa dosis de amor que le tienen a lo que hacen. Llévense sus hojas y sigan estudiando porque los espero en sus batallas. Me las voy a disfrutar. Muchas gracias. Gracias. Madre Teresa. Daniela me ha hablado muy bien de todos ustedes. Y ella dice que tiene el equipo ganador. No, no. Ella dice. No lo digo. Así es. Lo tengo. Muchachos. Hay una canción compuesta por un gran compositor, Omar Alfano. Hecho famoso por un hermano mío, se llama Gilberto Santa Rosa. Y esa canción se escuchó a nivel mundial. Así es. Pero sé que no la va a interpretar como Gilberto Santa Rosa. Lo va a interpretar como quién. Tony y Julio. Tony y Julio. Seguro. Vámonos. Muchachos. El escenario es completamente suyo. Por favor, sorprendanme. Viejito, cuando quieras. Los días pasan y yo me siento sin darte un beso. Como uno más. Cada mañana hago el intento. Gilberto Santa Rosa es uno de mis cinco artistas favoritos latinos. Y cuando mostraron eso yo pensé que era una foto. Pero cuando vi que era una videollamada, no sé si se vio, pero ya estaba queriendo salir de mi cuerpo. O sea, la emoción era increíble. Ver a Gilberto Santa Rosa, a Tito Nieves aquí, viendo nuestro trabajo, sabiendo que existo. Maestro, un placer. ¿Dónde estás? Estamos en Perú, en La Voz Perú. Y quiero presentarle a Tony y a Víctor. Hey, Tony, Víctor. Saludos. Muchas gracias por eso. Y éxito a ambos. Muy bonito. Éxito. Es lo todo. A eso que está ahí. Gracias, maestro. Maestro, maestro, maestro. De verdad, hoy nos han tenido dos sorpresas inimaginables. De verdad, no pensamos entrar aquí al set y encontrar a Tito. Y más alucinante todavía que nos hagan llamada con usted. De verdad, tenemos el corazón, no sé si expandido, estrujado, pero no nos cabe en el cuerpo. Maestro, muchísimas gracias por haberse prestado un ratito para esta llamada. Espero le haya gustado esa versión. Y ahí ya le paso a su hermano. Ahí le paso a su hermano. Para que vean. Ya ves, y así querían irse a otros equipos. Ahora, pues, yo quiero que mis compañeros me superen. Ah, papi, gracias. Qué lujo tenerte aquí. No, imagínate, tú sabes una cosa que nunca la he escuchado en dúo, te digo, y la combinación está. Por eso lo llamé. Yo le agradezco a usted, José, papá. No, hermano, por eso lo llamé, para que lo escuchara. Una de las cosas que yo más agrado que ninguno de los participantes, están cantando covers, pero no como los originales. Sí. Están cantando en la voz y en el saliento de ellos. Eso fue lo primero que yo les dije, que hagan su versión. De que ya la gente conoce los temas. Sí, sí. Y interpreta y los registra, la voz de cada artista que ya lo sacó al mundo. Pero es momento de que el mundo conozca la versión de cada uno de ellos. Yo sé que voy a ganar esta batalla. Me siento seguro de lo que he venido haciendo. Me siento seguro de lo que me dijo Daniela. Sé que voy a hacerlo mejor. Vengo dispuesto a hacer esta canción mía y a ganar esta batalla. Se viene otra batalla en el equipo de Daniela Darkour. Una batalla que para mí, sin ser entrenador, ya es complicada porque conozco a ambos. Conozco parte de la trayectoria. Y hoy se miden en una batalla, buscando ser conocidos con su nombre, con su propia voz. Ingresa a este ring. Deja de lado el traje de charro que lo viene usando hace varios años. Y viene a buscar su oportunidad. Viene a ser reconocido con ese talento que él tiene. Ingresa al ring el señor Tony Silva. Compañero. Ahora por este escenario. Mucha suerte. Mucha suerte, Tony. Adelante. Vamos a conocer a tu contrincante. Sé que durante el ensayo recibieron la llamada del maestro Gilberto Santa Rosa. ¡Ah! 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 ¡Qué placeres tiene usted, Daniela Darkour! ¡A qué placeres tiene usted, Daniela Darkour! ¡Tú avisa nomás a quién quieres! ¡A qué llamamos! La motivación del siguiente participante son sus hijos. Y sobre todo la música que ama con locura. Y hoy viene despojado de todo lo que lo ha acompañado en su carrera a ser reconocido con su voz y con su nombre. Ingresa suerte a los dos compañeros, de verdad. Ingresa a este ring el señor Julio Cornejo. ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué monos! ¡Ay, ay, ay, ay! De todo corazón sé que va a haber un amor. Le deseo lo mejor a ti, Julio. A ti, Tony. Suerte, compañero. Los quiero. Los estimo. Compañeros, a dar lo que saben. A dar un buen espectáculo. Y que comience la batalla. Los días pasan. No, ya, no. Y yo me siento sin darte un beso. Como no más. Cada mañana hago el intento para olvidarte, pero ¿qué va? Tu recuerdo me golpea aquí en el alma cada vez que me descuido. Como un cazador furtivo voy corriéndome por esta soledad. Y cuando siento que por fin ya te he olvidado y que voy a enamorarme, aparece de la nada tu recuerdo y no soy nadie. Que alguien me diga cómo se olvida, cómo se arranca para siempre este amor del corazón. Que alguien me ayude, se me hace urgente, ando buscando entre la gente, quien me quite este dolor. ¡Eso, beba! Busco a alguien que me quiera por siempre, que me acepte en realidad, como soy. Ese alguien que me dé su cariño, la que sea, venga a mí. Por favor. Por favor. Por favor. ¡Ponete loco! ¡Ponete loco! ¡Ponete loco! Ese dulce de sus labios Que no vuelvo a ser el mismo Desde que solto mi mar Dile que vivo muriendo Dile que estoy esperando Que me quiera y me quiera La que sea, por favor dile que vuelva La que sea, ya la quiero en mi vida La que sea, y que me entregue su amor La que sea, venga a mí Por favor Tremenda batalla Que alguien me diga Tony, Julio, por favor caballeros Un paso adelante A pesar de los años de tarima que tienen Los he visto nerviosos A llorar Porque los conozco La maestra Eva dice Ay, voy a llorar A llorar A llorar ¿Por qué maestra? Dos voces exquisitas Muy bien Pronunciado todo Esas robaditas Yo le llamo robaditas Cuando está terminando una canción Y viene el otro Y le agarra así Y le arrancha la melodía Me parece exquisita en verdad Es lo que se está usando Ahora modernamente Como se dice, ¿no? Yo lo utilizo mucho Cuando hago mis Es espectáculos Entre mis canciones Entre canción y canción Ya el viejo ya sabe Las robaditas Las pisaditas Pisaditas Bien Ahora sí Yo voy a sufrir como Si fuera la entrenadora De ustedes Porque las dos voces Me encantan Las dos voces Me encantan Así que Va a estar un poquito Difícil Ay, no sé Ya no sé qué más decir Y a esta nativa Le damos a Daniela Lo fusiona Y el dúo que sea Como que cuente como una voz Dice usted Los pone a dúo Y que cuente como una voz Vamos a ver Qué sucede Va a tener que tomar decisiones Además los han puesto a bailar Los han parado de la silla Mike Yo no voy a hablar De la difícil decisión De mis dos compañeros Pero sí quiero agradecerles algo Esa manera Como se miraron Como se respetaron Como se admiraron El uno al otro Que yo no estuve En ningún ensayo Pero para entender Esa complicidad Que siento Que si alguno De los dos pasa El otro lo va a celebrar Y eso que sentí Eso que me hicieron sentir Es lo que me hace sentir Feliz de ser artista De que hayan artistazos Como ustedes Que en últimas No se trata tanto de la voz Que para los gustos Los colores Y para los gustos Las canciones Pero ver esta paz Y este amor Que hay entre ustedes hoy Me vuelve a sentar En este asiento Y me pone feliz Así que los felicito Donde sea que ustedes vayan El sol va a salir muchachos Muy profesionales Muy profesionales El sol va a salir ¿Qué le dijo el maestro Gilberto Santa Rosa? Julio, Toni Que mandaba saludos Para mí seguro Eso de todas maneras Eso de todas maneras Primero eso Me saludo a la maestra Eva John por favor Que de Puerto Rico Le mando un beso Y que le gustó mucho Lo que hicimos Y que le pongamos Mucho corazón Eso Mucho corazón Y eso es lo que hemos hecho A pesar de De los nervios De competir con alguien A quien quiero tanto Lo que hemos hecho Es respetar la canción Hacerla nuestra Pero Pero respetarla Porque El mundo La ha amado En la voz del maestro Gilberto Es una responsabilidad Bastante grande Y la responsabilidad Más grande Esta noche La tiene Daniela Porque uno de ustedes Va a ganar la batalla Maestro Guillermo Pero que les puedo decir Que Ustedes son Enteramente profesionales Y Nos han brindado Una lección Una lección así Que viene Del corazón Porque Pueden Estar compitiendo Pero ustedes son grandes Porque Simplemente Tienen Un espíritu Y un alma Fuerte Que Dios nos bendiga Y que sigan Por ese camino Por donde van Porque siempre van a llegar A eso A donde llega la luz Y la victoria Daniela Tito Papi antes Porque si A mi me encantó Me encantó Tanto y tanto Y compartí Esa opinión Con Gilberto Gilberto le encantó Y yo se lo dije A los muchachos De una Nunca lo he escuchado Así en dúo En dos voces Y es una canción Que es súper éxito Hecha en salsa Y en balada también Pero Mi voto Va para los dos No puede ser uno Esos dos Sí Gracias Exacto Aquí tiene que haber un empate Ahí Aquí tiene que haber Empate 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 Se me están suelevando Los entrenadores La única que decide es Daniela Daniela Créeme que me encantaría También Que exista la posibilidad De empate O en todo caso La posibilidad de robo Para que ninguna voz Se vaya de la competencia Pero La batalla Tiene que tener un ganador Y no hay robo En esta etapa ¿De esta Daniela Estás hablando? Sí, sí De la Daniela Darcourt La entrenadora La que ha estado En los ensayos Con ellos La que eligió Las voces En las audiciones No, no, no Pero es igualita a ti Así que tú Sí, sí Es igualita a ti Ay, Dios mío Qué difícil es Cuando las cosas No van bien Mira Qué bonito Es cuando alguien Te escucha de verdad Y pone en práctica Lo que le dices Que toma tu consejo Para aplicarlo En la vida diaria Y me hacía la seña Con Mike Y la voy a hacer aquí Ese engranaje De ambos Pero un engranaje No vocal No técnico No de desplazamiento Sino un engranaje De alma De corazón De qué tan gigantes Y honestos Pueden llegar a ser ambos En escena Les soy súper honesta No quiero que ninguno Se vaya Hay que tomar decisión Daniela Es tu responsabilidad Es tu equipo Y tienes que decidir Para ti ¿Quién gana? Esta batalla Piénsalo bien Daniela Entrenadores Si quieren ayudar Es el momento Porque se me va el tiempo ¿Con cuál de estas dos Increíbles voces Se quedará Daniela? Lo sabremos después Del corte comercial Ya venimos con esta Difícil decisión Y mucho más En las batallas De La Voz Perú Daniela Vamos Yo también No voy a Qué difícil Lo siento Lo siento No hay tiempo Para más Señores entrenadores Nos vamos El día de mañana Se resuelve Esta batalla Hasta el día de mañana Gracias por estar ahí Julio, Doni El día de mañana Se resuelve la batalla Gracias Hasta mañana No 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 No